Yamil es muy activo en sus redes sociales y se toma tiempo para responder a cada una de las personas que lo critican y lo apoyan. En los últimos capítulos de Masterchef Ecuador, la mala racha de Yamil en las cocinas parece que ha terminado al ganar el pin del chef, el cual compitió contra Alexandra en la replicación de un plato italiano en el capítulo 61 del programa. Sin embargo, no se ha salvado de los haters ya que en Twitter tuvo varias discusiones con usuarios de esta red social. En uno de los últimos retos de eliminación, los participantes recibieron una clase de cocina por la chef Caro Sánchez en el que ella preparó colada morada, que es una bebida típica del país, pero lo hizo aplicando cuatro técnicas vanguardistas de la cocina moderna. En su reto de eliminación, Yamil preparó un delicioso encebollado al estilo de una estrella Michelin y recibió los halagos de los jueces. Ante lo sucedido, Yamil en su cuenta de Twitter escribió. ¿Dónde están los que decían que no sé hacer comida ecuatoriana carajo? Esto provocó y llamó la atención de sus haters, los cuales tuitearon lo siguiente. Vos y la Alexandra ojalá no ganen, no se merecen ganar, son un par de personas insoportables, egoístas, arrogantes, hipócritas y malas. Tú no eres el único que cocina, hay muchos en este Ecuador que cocinan mucho mejor. Yo también he viajado por todo el mundo y sé de gastronomía y cocino muy bien, escribió un usuario al tuit de Yamil. Por lo que Yamil decidió responderle mencionando lo siguiente. Ya pues, métete a Masterchef Ecuador y demuéstralo. A menos que hayas tratado ya y te hayan pateado como a perro. Para mí, tu actitud es insoportable, le respondió en la discusión con un usuario. Además, no es el único usuario con quien ha discutido en esta plataforma. A todos sus seguidores que lo apoyan y lo atacan se toma el tiempo de responderles. Cuando no sabes de cocina es fácil decir estupideces como estas. Perfecto ejemplo de una acomplejada que no sabe que se puede comer y que no, puso en otro tuit de una usuaria que insulta a Yamil. Otros tuits también se hicieron presentes, los cuales mencionaron a Yamil como una persona desagradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!